La ciudad de México, el aún presidente de México, Enrique Peña Nieto, se reunió con el rey Felipe VI de España, antes de cerrar su oficina en Los Pinos. Alrededor de las 9 y 30 de la noche horas, el primer mandatario recibió al monarca a quien vio por última vez en Guatemala en la cumbre iberoamericana en la casa Lázaro Cárdenas, que funcionó como su lugar de trabajo durante seis años. Ya no regresará, cerca de las 11 de la noche horas, el mexiquense salió de la residencia oficial rumbo a su casa en Palmas, desde donde saldrá este sábado rumbo a la Cámara de Diputados para entregar la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador. Antes de la medianoche de este viernes, elementos del Estado Mayor Presidencial entregarán de manera simbólica las llaves de Los Pinos para que durante toda la noche se realicen labores de instalación de pantallas y tarimas para los actos que sostendrán este sábado. De acuerdo con soldados de la corporación, esta sede, que fue residencia de 13 presidentes al igual que López Obrador, Adolfo López Mateos no quiso vivir ahí y seguirá siendo resguardada por elementos del Estado Mayor Presidencial, desde mañana miembros de la Defensa Nacional. Con información de Reforma. En esta nota, Enrique Peña Nieto Los Pinos. En esta nota, Enrique Peña Nieto Los Pinos.